Con la participación de integrantes de seguridad de Palacio Municipal, quienes cumplen una labor vital en nuestra entidad municipal, se concluyó con el segundo módulo de capacitación en manejo de extintores, el cual fue impartido por parte de profesionales técnicos en seguridad y salud en el trabajo, personal capacitado de la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú, además del apoyo y coordinación de la empresa de seguridad CEDOES. Luego de ello, se realizó una simulación de accidentes en la cual se pudo constatar la rápida y adecuada respuesta del personal capacitado. Una vez concluido satisfactoriamente esta segunda etapa de capacitación, se procedió con la ceremonia interna y respetando los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud, en la cual se resaltó la presencia del subprefecto provincial, arquitecto Hubert Cárdenas Rodríguez, el coronel Giancarlo Toro, jefe de operaciones de la 30ª Brigada de Infantería de la Convención, el alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, los regidores Cristóbal Ríos, Edgar Piño, conjuntamente que la responsable e integrantes del Área de Bienestar Social, el jefe de gestión de riesgos y desastres y el jefe de seguridad de la Municipalidad de Megantoni, quienes procedieron a la entrega de certificados a cada uno de los participantes, los cuales, en más del 90%, son hermanos del Bajo Urubamba. También esto es primera vez que estoy participando, en el curso, yo primera vez en este, gracias al alcalde de Megantoni, y pues yo estoy aprovechando lo que me están brindando y lo que me están dando. Es un curso gratuito, no me están cobrando nada, y a mí me gusta mucho. Mi nombre es Romel Luis Franco Antonio, soy de la comunidad activa minaría, primera vez. Así que acá, gracias a la Municipalidad, que nos está brindando este curso. Mi nombre es Jackson Ríos Choronto, soy de la comunidad activa carpintero Kiriguete. Sí, me parece importante para el bienestar de los trabajadores, que puede pasar un caso, ¿no? Por ejemplo, incendio o atoramiento, de cualquiera, ¿no? Que pueda pasar, ¿no? Y estamos preparándonos, capacitándonos para poder actuar, ¿no? Por último, entre la quincena del mes de octubre, se estaría concluyendo con los tres módulos de capacitación, en los cuales participarán nuestros integrantes de seguridad municipal, ello con el fin de poder acudir ante cualquier emergencia en nuestra entidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!